¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Soy MKG Justice y estamos en el primer enfrentamiento de los playoffs, donde vamos a ver jugar a Reaction Push vs. OWR en el mapa de de compras, y ya saben que aquí como siempre con nosotros, MKIOS Tiger. Buenas noches gente, bienvenidos a este día de fiesta grande en la Liga Gears Lounge, son los playoffs, así es que vamos a, vamos a, perdón ahí estaba viendo ahí la cosita esta, bienvenidos, vamos a ver si estos chicos pueden hacer algo el día de hoy Justice, vamos a ver si pueden hacer algo el día de hoy con tres, con dos jugadores los chicos de Reaction Push, enfrentándose a los chicos de este, de OWR y los dos están en diferencia numérica, vamos a ver qué es lo que procede aquí, porque si no se van a quedar este, con serios problemas, vamos a ver qué es lo que sucede, y pues bueno Justice, vamos a empezar este show, estaba yo revisando aquí, bienvenidos gente, bienvenidos, este, vamos a ver, el mapa es de compras, ya estamos listos, esperemos que estos chicos, pues lleguen pronto Justice, porque si no, uy no sé, va a ser muy feo perder por este, por, 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 por diferencia numérica, no, que no se están apurando, etcétera, así es que pues bueno, vamos a, vamos a ver qué procede, por lo pronto Reaction Push está en serie de desventaja, está con dos jugadores contra tres de OWR Justice. Sí, de hecho, ahorita a ver si puede unirse, aunque sea un jugador de los cuatro, o sea, porque en realidad les faltan dos, pero ojalá le puedan unirse uno más, para que esas tengan igualdad, tres a tres, y, pero si los de OWR se les unen su otro, mira, se le unió del otro equipo, no invento. Lástima Margarito, porque se va a tener que salir ya, así es que se va a tener que salir de volada, y se va a tener que salir de volada, porque si no las cosas se las van a poner feas, vamos a, vamos a verlos, a ver qué tal les va, y pues vamos a escucharlos también. Vale, vale, vale. Están haciendo tiempo, güey, están haciendo tiempo, güey. Sí, ya sé. Bien. Muy bien, Jorsi, se están haciendo tiempo para que se les una a su compañero, ya se unió, muy bien. Sí, ya se les unió, ya se les unió. Y este, y pues vamos a ver qué procede ahorita, ¿no? Sí, de hecho, aquí la cosa es que se unan en el lugar donde les toca, si no van a tener que salirse, y otra vez, mira, sí se unieron ya en el lugar que le toca a cada uno. Pues bueno, ahora sí ya están bien, y vamos a ver un enfrentamiento, Jorsi, ya totalmente distinto, y pues bueno, te dejo a Roldán. Vale, vale. Pues mira, Roldán va a ir a proteger lo que son las granadas, mientras que sus compañeros se fueron a la parte de Tarima, pero le llegaron tres a lo que es a Roldán, y yo creo que ahorita tienen que aprovechar y comérselo súper rápido, mira, dicho y hecho, ya se lo comieron, y pues ahorita ya tiene la ventaja lo que es OWR, pero ya bajaron a uno, ya igualaron, y ahorita ya van tres a tres, ¿eh? O sea, aquí la cosa es ver quién es el que se va a aventar o quién va a presionar, aunque Athens ya se está abriendo, ¿eh? Para empezar a cruzar a lo que son los de Reaction Push. Exactamente, muy bien, Altered está con el Sniper, vamos a ver si logra hacer algo. Uy, pero por poco, ¿eh? Se les escapó por ahí uno, y uy, cuidado, vamos a ver, le recordamos que tenemos el Twitter abierto para cualquier cosa que gusten mandarnos, está ahí abierto, y pues que nos digan cómo están viviendo la Liga Gears Lounge, y bueno, pues está muy, muy pasivo esto, Justice, ¿eh? Nadie está regalando nada. Sí, de hecho ahorita con la ronda que tienen de desventaja OWU, pues yo creo que tienen que, pues, estar tranquilos, ¿no? Y... ¡Uy, mira qué buena granada, eh! Mira, Trent, sí, súper bien, y ahorita ya que aprovechen, que empiecen a pushear a lo que son los demás chicos, o sea, de ahí están empezando... ¡Uy! Está súper tocado, Diablo, pero no se cayó. Pues ya lo deberían de estar cruzando, Justice, porque él va a hacer el empuje si ya se comieron la Vertex, y ya nada más queda Diablo en modo evasión, vamos a verlo, está complicado, ya se cayó Justice. Y ya están 1-1, ¿eh? Y ya con la igualdad de jugadores se está poniendo bueno. Ya exactamente, y están ya empatados 1-1, y con esto las cosas se ponen muy reñidas para ambos, así es que, pues, bueno, muy bien para estos chicos. Vamos a ver, vamos a escuchar a los chicos de OWU. Vale, vale. Alguien está arriba, wey. ¡Bate, mate! No, mami, se lo da, ya está rojo, ya está rojo. Los van a cruzar, los van a cruzar, wey. ¡No, me dio se, Lucho, wey! Huey, ya no hay que ir a choque, wey. Ya no hay que ir a choque, wey. Ya no, no, ya no, ya no, wey. muy bien por estos chicos de reacción y ya se llevan la primera ronda es la segunda ronda yo sí sé muy bien así es que los chicos de reacción digo de w r ya no quieren ir al choque lo estaban comentando porque se están dando cuenta que están perdiendo ahí en el choque y de hecho ahorita tienen que aprovechar y jugarles al lance pero cruzarlos rapidísimo si es que ya no se van a ir al choque pero mira ella hoy que esa granada casi se lo lleva está lo que es lo que atens y diablo tirados pero ya se los bajos no se lo pudo matar es no lo pudo mató a todos y ahí nos arregó super feo pero bueno ahorita ya tiraron a dios y que haces y ahí sí es un relajo o sea en varios tirados y se morían que se paran y mira ya tiraron a rusher y sacó súper rápido y ahorita sacaron la tercera ronda lo que es reacción pues muy bien los chicos de reacción pues sacando la siguiente la siguiente ronda y están a uno de ya irse los primeros invitados a los cuartos de final justicia el día de mañana muy mal por ellos y pues bueno vamos a escuchar los doble u r en lo que podría ser su última ronda vale vale bien calientito calientito que es malo acá hay uno acá hay uno acá hay uno dos 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 ya me voy a abrir del lado de el otro es lo que más Putos malos esos de WR Pues ya están Justice Ya están los primeros en los playoffs Muy bien jugado 4 a 1 Justice Uy, pues bueno mira Muy bien jugado y Reaction Push Pasa pero por muy poquito Tampoco hay que emocionarnos tanto Vamos a ponerle su 4 a 1 Y ya tenemos a Reaction Push Como el primer invitado para el día de mañana De hecho aquí la cosa es Contra quien le va a tocar Si exacto Exactamente Justice Pues bueno vamos a ver Vamos a ver a quien le toca ahorita El chiste es que ahorita vamos a ver Exception B Versus MFG Un enfrentamiento que la verdad Yo si quisiera ver pero así es que Gente de Youtube, like y favoritos No se pierdan mañana la gran final así es que los esperamos Cuídense mucho Adiós, bye bye, vámonos Justice Cuídense, nos vemos Adiós 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 Adiós